Mayormente nublado para el lunes, todavía no se activan las precipitaciones, solamente hay un pronóstico de un 10% para el lunes, pero ya la mínima se está registrando por debajo de los 10 grados, que es 7 grados Celsius, y por la tarde solamente registrando 12 grados. Así que un día sumamente frío y todavía más frío que se va a estar presentando para el día martes, con la probabilidad de precipitación que ya se activa hasta un 80% y prácticamente la temperatura por la mañana va a estar registrando un valor de 5 o 6 grados, sumamente frío para que mande bien abrigados a los pequeñines a la escuela y la máxima que ya va a estar un poquito más alta. Sin embargo, recuerde que la sensación térmica puede ser incluso mayor de lo que marca el valor. 16 es lo que esperamos para el martes y así las condiciones del pronóstico del tiempo, pero ¿qué le parece si continuamos con mucha más información aquí en tu casa, gente regia como tú?